Que te pica la manito, que te pica el ombliguito, que te pica la boquita, que te pica los ojitos, que te pica el que, que como se mata y dice y se mata así. Tiramos la mola como un alacrán y dijimos que iba siendo parte del plan, aquí vamos, comenzamos, con el plan, ¿saben quién llegó? El alacrán, se siente en una mesa, pide una cerveza, es hora de bailar con quien, con ese enseguida a la mesa, dejo el trago y yo me paro, el mozo dice, otro, yo le contesto, claro, es el alacrán que te pica y no es ningún proyecto para estar, nadie se atreve a llamarle el beneo y chivirín, chivirín, yo, miro una jefa y también ella me mira loquísimo, y va a Sandy el Paloma a bailar, respondentísimo, me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regaló un trompón y conmigo va pa' su casa, ¡ja! El pico de la alacrán se llevó, juevelo, dijo la que, el pico de la alacrán, pígalo, 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 ¡ja! El pico de la alacrán se llevó, juevelo, dijo la que, ¡ja! El pico de la alacrán, pígalo, 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 pígalo El pico de la alacrán se llevó, juevelo, pígalo, 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 ¡ja! Tépico el Alacán se llevó, pero hoy no dijo la que querés Tépico el Alacán, te picó con Sandy Papó Ah, tépico, 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 del Alacán Tépico, 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 típico, todo loco baila Tépico, 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 del Alacán Tépico, tépico, tépico Con Go Sanте Mambo Ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!